¡Chao! ¿Ya están listos? ¡Vamos para arriba! Amigos, conozcan las oficinas de Cancuncarelli y también el equipo de Litigantes Electorales. ¿Yoni? ¿Cómo se llama? Platícanos para los audientes de lo que van a hacer ahorita. Bueno, vamos a hacer el programa de Litigantes Electorales, el que se hace todos los viernes regularmente, jueves o viernes. Lo hacemos. Y, pues bueno, vamos a transmitir en vivo. Yo creo que parte de lo que vamos a transmitir ahora están viendo, lo va a poder pasar, por lo menos, a tomar la camarita. Así es. Para que vean cómo se hacen litigantes electorales. Es, si puedes ver por allá. ¿Dónde está atendido el de la... No es un futuro. Es todo un... Pues, toda una logística, ¿no? ¿Dónde está atendido el de Sara? Jaqueline es la encargada de ver, pues, toda la logística. Prende los ritos de Sara. Son los controles técnicos que no es nada sencillo poder, este... A ver, voy a prender mi micrófono, Jaqueline. Vamos a prender el micrófono de Jonathan porque ya va a salir al aire. ¿Y aquí queda tan difíciles hacer el programa de Litigantes? No es difícil, solamente es mucha responsabilidad y concentración. Y organizar todo el equipo. Hay vivir, sí. Aquí. Hay que subir a los aires porque si no se pueden entrar. Vemos aquí la pantalla. En la pantalla cómo se está preparando todo el equipo. Está Sara Morales, Jorge Rodríguez Carrillo, Jonathan Estrada y... Pero vamos a entrar aquí rapidísimo al set. Vamos a meter un poquito a la cámara. Ay, yo lo prefiero el mantelazo rojo. ¿Señoría, ¿no? ¿Habla, Sara? Sí, bueno, un, dos, tres, un, dos, tres, probando, sí. No puedo. Me venían a Litigantes al desnudo. Pero el sonido. O, A, O, A, O, A. No me van a estar en tu mano. Solo para... No me van a estar en prenda. No se van a Litigantes al desnudo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. También así. Como ven, todos están contentos de la preparación. Silencio, Jaqueline, porque si no, nadie se calla y no puedes entonces monitorear. Bueno, eso es lo que pasa, vamos. Eso es lo que pasa en la preparación de un programa en vivo. Nos salimos porque realmente están programando todo. Y al señor, hola tarde. Están programando todo. Como vemos allá, aquí dan instrucciones de silencio en la sala, que todos los micrófonos estén prendidos. Porque en un momento vamos a comenzar aquí ya la seriedad del equipo. Sergio Anguiano y Jorge Rodríguez Carrillo en esa toma. Ahora vemos esa otra parte. Esto es lo que se vive atrás de cámaras en cada programa que realiza Contrapunto Noticias. Desde la organización, la preparación, que el equipo de sonido esté bien, que no sufra ninguna falla. Y bueno, como está en vivo, todo puede suceder. Así que si quiere saber más, pues siga este programa de litigantes electorales en vivo desde la plataforma de Facebook de Cancún Channel. Así que ya, vaya de una vez. Ese es el poder de Cancún. Y el poder de Cancún también. Aquí estamos transmitiendo en vivo todos los aspectos que están ocurriendo en este aniversario 19 de Contrapunto Noticias. Y bueno, está a unos puntos de iniciar. Solamente vamos a transmitir los primeros minutos del programa Litigantes Electorales en vivo. Con Jolanda Estrada, Sara Morales, Sergio Anguiano y Jorge Rodríguez Carrillo. Vamos aquí al módulo de controles. Saludos paisana de María de los Ángeles Herrera Robles. María de los Ángeles, gracias. Estamos aquí en vivo. Sara Sara Sara, Sara, este, Emanuel te va a avisar el tiempo. Sí Litigante Sergio Sergio, porfa, un poquito hacia atrás. Sí, ahí. El litigante Jorge Rodríguez Jorge, hacia atrás. Ahí está. Listo. Que no te repita ya. Que empiece a poner algo y que les diga a cada uno de nosotros. Así como está la silla, no la muevas. Si es bien. Pues dando las últimas instrucciones para iniciar. Vamos aquí a sumarnos un poquito. Quiero que comience el programa. Y cortemos las emisiones. Pero síganlo a través de Facebook. Contrapeca un chaleta. Rapidísimo, porque todo está aquí. Sí, Tony le cedió el lugar a Sarita esta vez. Hola, hola. Estamos en vivo en el Poder de Cancún. El backstage está Tony. Tony. Salud, no. Aquí estamos transmitiendo todos los detalles. Prevenidos. Por favor, ya vamos a transmitir. Prevenidos. ¿Están bien? Debería ser una patrón a mí. Para eso tiene su brazo. Saludos a todos los del pueblo de Cancún. Grupo Contrapunto, Cancún Channel. Vamos al aire en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Litigantes Electorales. El día de hoy es un programa súper especial porque estamos de manteles lardos y rojos. Celebrando ni más ni menos que el 19 aniversario del Contrapunto. Saludos desde Argentina. Tenemos saludos desde Argentina. Muchísimas gracias amigos de Argentina que nos están viendo. Estamos transmitiendo en vivo. El programa de Litigantes Electorales. Así es que vamos a cerrar el estudio. Vamos a ver aquí la pantalla. Donde estamos en vivo desde Cancún Channel transmitiendo. Mientras estamos aquí en la sala de redacción. Donde el personal está checando toda la información, transmitir, todos los programas que hemos tenido. Que nos acompañe Jimena. Jimena, ¿cómo te has sentido en este evento de aniversario? Muy emocionada por el aniversario de la empresa y orgullosa de ser parte de ella. Oye, si llevas poco tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has evolucionado? Demasiado. Nunca creía haber evolucionado de esta manera. Y gracias al apoyo del director del Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. Y por supuesto el apoyo de mis compañeros. Ok, también aquí tenemos a otra de las jóvenes reporteras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cami? Muy bien. Tienes un poco nerviosa. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido muy bonita trabajando aquí. ¿Sí? ¿Y ahora te falta que te sueltes más? ¿Qué pasa? Sí, me falta confianza, pero lo lograremos con el tiempo. Así es. Es una de las chicas que se ha estado preparando y cada vez se va evolucionando, obvio, y pone la cámara a hablar, pero poco a poco. A la lleva, ¿verdad? Muy bien. Y también ya hablamos con Johnny, Verónica, que también está participando en los videos, que ha sacado todo su talento. Vero, ¿cómo te sientes? Hola, gracias por vernos y aquí estamos en el aniversario 19 de Contra.noticias, en Cancun Channel. Y pues, feliz de estar dirigiendo al equipo de producción, edición de video. Y estos chicos son muy buenos, tienen mucho talento y aquí los estamos manejando y por tanto, que saquen todo su talento y puedan seguir avanzando. Muy bien, Vero, gracias. Te dejamos trabajar, estás terminando este programa de editar, ¿no? Así es. ¿Cómo lo haces? Es muy difícil. Pues, no es difícil, pero pues todo tiene su chiste, ¿no? Complicado, ¿no? Sí. ¿Se lleva tiempo? Sí, sí lleva tiempo, lleva mucho, mucha dedicación y pues ser muy certeros en lo que estamos preparando. Perfecto. La verdad me han sido muy bonitos los videos que han estado haciendo. Muchas gracias. Pues seguimos trabajando para ustedes, para que nos sigan viendo con toda la calidad que te gustan. Muy bien, pues vemos los últimos momentos de Intigrantes Electorales. Si quieres seguir todo el programa de Intigrantes Electorales, vaya a nuestra red social de Facebook. Cancún Channel. Cancún Channel. Y también puedes ver en YouTube. Vamos a terminar de ver el último, los festejos. Entonces, ya vemos, porque también están todos los que la han terminado. Conte ellos, porque también están todos los que la han terminado. que cuando duermo reciben insomnios y ahora en juego me haces guardar escuchar no sé tú y si no vente me da vida y vente me da muerte prefiero la muerte y vente y que no vente y te enano no sé tú pero yo quiero amanece